y cuatro bien me invita gente a que vosotros no nos veáis bueno bienvenidos chavales a un nuevo vídeo de farcry 4 como siempre antes de nada pues nada ok ok vale vale tengo bastantes cosas compraditas por aquí eso me he cambiado la acá por esta de acuerdo quería decir que la he cambiado y bueno qué cojones voy a personalizarme aquí algo vale voy a poner esta mira y le voy a poner el color qué color qué color el rojo está guapo pero hay oro no hay oro tío el rojo está muy chulo pero este también le pega bastante vamos a ponerle este que además caro para algo será vale dicho esto pues nos comemos un bizcocho no esto vale un franco no y tenemos que equiparnos un franco pero rápidamente porque diréis porque yo lo digo jaja no es coña sino porque necesitamos llevar un franco porque algunas misiones se necesita franco como se abría el más aquí 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 vale esto son las ventajas las mejoras ahí estamos pistolera y bolsita vale y aquí no va a mejorar esto de tope que más esto de tope que más nos mejoramos estoy a tope estoy a tope estoy a tope este a tope cuánto nos queda madre mía estoy a tope esto ya tope ya no madre mía vale el elefante lleno ahora que nos podemos poner por aquí también ahora no esto no esto y ya está nada más así que dicho esto ahora nos vamos de aquí con bueno pero de esperarse 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 ya que he puesto la bolsa creo que puedo comprarme ahora el franco no bueno tampoco es que tenga tampoco dinero creo no sé es posible que sí como ponía un segundito un segundito si aquí está madre mía es frano que no un franco que cojones entonces vale el franco más vale 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 que no un franco me quedan cuatro torres para liberar para desbloquearlo vale vale pues esto quita cuatro torres que es posible que lo haga con nos como dije en anterior vídeo bueno visteis de franco si no pues tendréis que verlo aunque esta arma también está bastante guapa yo no sé está chula se ve bastante guapa para matar los enemigos existe bien de cara pues está bastante bien así que bueno hoy vamos a hacer una cosita que es ir a la misión que está un cojones a la visión hoy tío vale él ahí creo aunque mira vamos a este campanario lo liberamos vale y luego vamos para la misión y madre mía hoy día productivo chaval y a continuación un mensaje madre mía pim pam me bajo un poquito los cascos que no quiero escuchar la musiquilla la música un poquito más ahí estamos vale perfecto ya está ahora se puede comentar justamente esto sí esto está aquí por la tarde viendo un vídeo de anna minóe aquí pim pam guau todo tranquilito vale aquí está creo el campanario nos bajamos de nuestro vehículo vale un águila a ver cómo hoy está bastante guapa la arma está bastante chula está bastante chula y nuestro arco tenemos está bastante guapo todo ahí rojo el color del fuego es un cochino vale y un lobo un lobo vale 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 le quitamos la carne o lo despellejamos vamos a quitar el pellejo para crear unas nuevas cositas con el pellejo la la piel no sé el nombre y esto es un jabalí un cochino no sé un jabalí creo vale pues qué pasa señora ustedes son buenos no si son buenos vale como subo al campanario al campanario para que creo que también no sí madre mía es escalada para hoy día productivo es dicho y hecho vamos a ver un día que va a decir igual a lo menos me he quedado loco loco pero loco era como por aquí vale por aquí de acuerdo ok por aquí subimos por aquí subimos por acá ahora lo que coñazo que me da a esto tío porque ahora cada vez que va subiendo se escucha la radio hay enemigo abajo no sé si hay hay no sé si hay enemigo en la parte inferior pero aún así vamos a subir a la parte superior por qué porque porque lo digo yo no es coña vale vamos a subir y no sé por dónde que subí por dónde que subí vamos chicos yo creo que vosotros lo habéis visto ya vale a mí la chida aquí ok me han visto también los enemigos me importa una mierda porque yo voy a mí a despejar esto y me cago en la leche me está volviendo a la radio loco tío por dónde que es si hay que saltar ahí pues si hay que saltar uuuh que me caigo chaval compañero joder cada vez está más difícil a ver a ver no quiero que me maten con que me maten me voy a cabrear bastante vale sube compañero pero nos caemos eh madre mía vale ahí estamos ahí estamos vale que me... que me salen disparando y todo los pringados estos vamos rápido dónde hay que ir ahora seguid luchando como... como subo en serio a ver hay que tener una forma ahí de subir hay que tener una forma de subir ahí y yo creo creo que madre mía vamos a probar este arma dónde están dónde están dónde están no 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 salí madre mía vamos a curarnos ahí estamos no sé cómo se sube ahí pero antes me están tocando las narices estos tíos hay un knife ahí pero a tío vaya... vaya caca de arma eh joder vale a ver vamos a ver aquí... aquí hay un problema hay que subir aquí creo me la he dado a jugar voy a saltar vale no la he liao la he liao la he liao la he liao no sé dónde estoy vamos a ver, vamos a ver vamos a ver esto me la han liao esto me la han liao lo voy a matar dónde están dónde estáis tío miradlo tío miradlo miradlo chaval qué dices toma machete chaval toma machete chaval toma machete me mata me mata me mata estoy muerto estoy muerto estoy muerto uuuh chaval uuh chaval mirad es que hay un sniper como veis y no puede ser esto me va a matar me mata he muerto he muerto tío madre mía madre mía vamos a ver vamos a ver es tranquilidad 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 a ver hemos dicho día productivo va a ser día productiva productiva no productivo me equivoco vamos a ver vale es que la hemos empezado mal vale hemos empezado mal y por aquí veis un sniper vamos a ver primero sacamos esto miramos la este que haces ahí es inoflexión chaval que haces ahí el pringo ah vale primero vamos a matar al tipo de allí como así un chaval más por salvo ahora las flexiones más por salvo las flexiones perdón ahí estamos bueno tío más por salvo las flexiones he dicho vale ahí viene un otro loco un otro loco un otro loco que se va a dar más por salvo chaval vale había más por aquí me acordado yo no me jodas ahora que se haya ido a un poco raro vale esto lo quitamos porque es una mierda un cartel de caca que no sirve para nada y si lo quito pues me dan cositas así que una vez creo creo ya que he quitado todo ¿no? he quitado todos los enemigos del medio vale una vez hecho esto ya tenemos que subir a torre si no me voy a hacer quedar el vídeo súper largo y no quiero que me quede así así que subimos aquí todo épico el salto ahí vale vale eso es un evento de karma yo paso vale vale chaval ¿dónde estábamos? vale aquí hay que saltar aquí ok no sí vale y ahora no sé que hay que hacer aquí es que no sé a no ser a no ser que me la juegue a no ser que me la juegue y sea aquí no es que joder me cago en la leche chaval vale vale vamos tranquilidad tranquilidad es que algunas torres son muy muy raras y muy ascarosas así que vamos vamos a intentarlo vamos a intentarlo otra vez es un poco raro eh es bastante raro no se puede ir sinceramente porque joder yo soy un probazo vamos a ver tiene que haber algo tío algo para enganchar ah amigo me cago en todo chaval que ciego que estaba vale abrimos esto ahí estamos y vamos por aquí ok saltamos aquí vale ahora no se para donde por aquí y ahí arriba ok no pasa nada nada chaval a ver a ver nos subimos ahí más o menos y saltamos vale saltamos por fraco a la radio ahí está vamos por saco ya vamos por saco chaval vale 4 de 17 y ahora y ahora para la misión y ya está ya está hemos tenido un fallo hemos tenido un fallo pero nada no pasa nada hola chaval pedazo de buda más grande imposible imposible vale no se que el árbol de de las cosas y esto que una cueva hubo un sitio bastante raro había dos personas muertas o no no estaban durmiendo vale arma gratis ok y ahora la misión como habíamos dicho donde me he equivocado donde está misión aquí está vale ok donde está la misión para allá me la podría jugar que es lo que voy a hacer o voy a ir en tirolina no me la quiero jugar ¿por qué? porque hay un quad es por eso vale nos montamos aquí o el palet y nos vamos vámonos ya os digo ahora vamos a la misión así que si es una misión bastante larga pues ya os digo va a ser un poco larguito el vídeo porque hemos tenido un fallo pero bueno no ha pasado nada al final la hemos conseguido hacer la torre esa y ya nos la quitamos del medio esa que es la no esa no es la montaña madre mía bien hecho opale opale madre ¿cómo subo allí tío? ¿una casa allí lo que hay? no sé la risa madre mía me he traído cuánto me he traído ahí 300 veces por favor ¿cómo subo ahí? amigo vale 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 nos bajamos toma por salvo guau chaval guau chaval vale y ok vale pues a subir para arriba a la montaña así soy yo yo soy un escalador madre mía pim pam ahí estamos escalando guapale ahí estamos vale y ahora ¿dónde tío? ¿dónde? ¿dónde? ahí madre mía ¿de dónde sale el gancho chaval? más lejos y nos llega vale 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 subimos ahí guapale vámonos saltamos ahí un poquito ahí estamos vamos a saltar y subimos vale ahora ¿dónde? ahí estamos ok madre mía ¿eh? hoy estaréis flipando han muerto en la minove no pasa nada hemos hecho la torre después estamos y viene una montaña tiramos ahí otro al gancho madre mía me llaman el spiderman el spiderman de la escalada spiderman me llaman chaval vale esto no se me cae hacienda ok hacienda estamos en hacienda jaja vale ¿esto qué cojones es? un momento ¿te refieres a descubrir sus secretos? no ambas son sinónimas quieren decir la misma cosa como por ejemplo flipar y alucinar si no mierda no ajá o non si va non si va non si va non si va o non si va bienvenido hermano este es un remanso de paz fuera del alcance de los demonios de la vida moderna aquí estás a salvo amigo oh non si va non si va ha venido desde lejos en busca de respuestas aquí una risa por un precio simbólico no en la vida nada es grande no siento que sentimos que sentimos que quieres saber quienes somos vale yo soy yogui y este es rey pero tú extraño eres hijo de una leyenda veo un mundo de peligros y una madre con un corazón infausto jay gal bienvenido a gurú ashram que 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 mis padres porque no saliste aquí porque quiere que nos vayamos no lo sé pregúntale pregúntale tú estoy aquí que está aquí menos mal sabe dónde está vale bienvenido entra si ya sabes mi casa es tu casa limpiaremos nos iremos enseguida pero antes mientras comentamos los detalles te vas de rollo verdad oh ya sabes lo que pienso me parece bien de todos modos ¿qué hacéis aquí? ah hey y representamos los intereses de cierta persona influyente eso a ella le encantaría estrecharte la mano en persona un cara a cara serías la cara bueno si no es por las buenas será por las malas que coño que eh me han pinchado me han drogado bueno por nada chavales no han drogado o no han dormido veamos dónde nos lleva bueno supuestamente esa es nuestra casa ha dicho eh AJ o AJ Gale como quiera decirle yo digo AJ pues eso y no han pinchado una cocaína y una droga ay a tope las drogas son malas chavales a ver wow chaval eso que cojones eh las tetitas ahí madre mía hola 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 donde cojones estoy tío porque tengo dos tías semi desnudas ahí a los lados ¿dónde estoy tío? lol chaval como se ve ¿dónde me llevan? ay dios mío ay dios mío de la senda dorada asesino de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes de Kirat su tío no abandonó a su gente para vivir en la decadente América pero aquí está encadenado esperando su juicio vuestro juicio pueblo de Kirat como se ve guau flipa hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí ha llegado la hora de la verdad mira bajo tus pies cuando saltes a la arena encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena si mueres no habrá esperanza para ti ni para mí bienvenido a la arena de Shanna ok me han tirado tengo que sobrevivir ¿no? wow estoy en pelota ok tengo un cuchillito vamos a ver vale me llaman el cuchillo ¿por qué? porque te ha cuchillo uopale chaval uopale chaval a ver la AK matamos a los lobos madre mía madre mía madre mía ronda 1 que me matan que me matan vale la cargamos ¿qué dice? ¿qué dice? vale vale me curo 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 en serie muerto tío vamos a ver tranquilidad chicos tranquilidad 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 yo no sé por qué porque no quiere el juego no muera madre mía usted va a morir chaval madre mía dame la pistola dame la pistola corre 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 pero corre pero corre es que se queda aquí ah que hay un lobo flipa tío me curo me curo me curo vamos a ver a ver me curo usted muere wow 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 la tranquilidad la tranquilidad me curo ahí estamos un segundo vale ¿qué hay por aquí? vale segunda ronda munición ok ok ¿dónde están? ¿dónde están? vale enemigo avistado tómate un chaval enemigo vale 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 ¿dónde hay muni? ok ok aquí hay muni vale chavales uff uff vale ronda 3 no sé cuántas ronda hay que me tiran botiquinas de estas gotas de fuego hay tigres tío hay tigres que dices que dices vamos a ver vamos a ver que estamos tan muy locos estamos tan muy locos chaval y última buah buah vale necesito munición porque lo tengo vale aquí tengo un poquito vale si me ha dado muni creo no tengo munición tío no me jodas que hay un tigre que tengo que matar ¿no? ¿dónde está el tigre? ven para acá ven para acá chaval no tengo muni no tengo muni me voy a pillar me voy a pillar toma 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 cógela 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 chaval vale, vale, vale no me coges la arma tío vale, vale, vale madre mía cuánta epicidad estáis viviendo aquí madre mía chaval qué locura tío hay un tigre hay un tigre me sirve de distracción mata a este mientras que no venga el tigre no pasa nada me voy a ir el tigre me voy a ir el tigre me voy a ir el tigre uh sí me ha muerto vale, ha muerto ha muerto ha muerto vale, vale, vale usted muere usted muere, chaval me mete aquí me mete aquí me mete aquí me curo, me curo vamos, mariquita mariquita que dices tú, chaval me cago en tu vida guau has pillado ¿dónde están? ¿dónde están, tío? ¿ya están? ah, la penúltima vale ok ajá última ronda lol venga sabe me viene un tocho toque ti los pies vale, vale, vale vamos, vamos ahí estoy viendo un barril ahí estamos barril roto vale, vale, vale tranquilidad, tranquilidad tranquilidad, tranquilidad tranquilidad, tranquilidad tranquilidad, chaval me mata, me mata estoy muerto estoy muerto estoy muerto o sea, es que me viene un tocho un tocho que no lo sepa un tipo que es muy grande y no se puede matar así yo veo por mi punto de vista esa es el tocho es del casco madre mía vamos a ver si puedo matarlo wow toquete las narices es que toquete las narices ahí vamos matado uno ahí hay otro madre mía me están tirando mierda aquí vienen vale, vale vale queda el tocho ¿no? nada más ¿no? quita el casco no se puede quitar el casco creo joder no lo sé tío voy a matar a estos primero cura 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 vale, vale, vale vale ¿cuál es el que me queda tío? el tocho ¿no? no este madre mía madre mía vale, vale, vale queda el tocho creo ok tengo una piña tengo una piña y la tiro ahí que pringajo eso no ha pasado nada ahí no habéis visto nada no he visto nada porque yo he tirado la piña correctamente y no he matado al tocho vale, vamos vamos acá un tocho ¿dónde están? vale, vale vamos a una cosa vamos a una cosa vale, vale vale, vale vale, me mata me mata me revienta me revienta como no corra me revienta no vale es que necesito arma tío pero arma de munición no de escopeta caca joder me cago en todo tío en serio no hay ninguna que he gastado todo con la otra aquí tengo munición tengo munición ¿dónde está? ¿dónde está? madre mía eh me dicen que pillas compañero madre mía eh victoria chaval eh nada uh día productivo pero del bueno chaval pim pam bueno la torre despejada que si hemos metido bueno no hemos metido un estadio de esto hay una un estadio de arena o como cojones sea de combate y hemos ganado madre mía a la mina que han muerto dos veces que te callas tomas por saco ya te hago de la leche chaval madre mía vamos a ver ven conmigo ok voy contigo eso fue antes ¿sabes qué? que te den parad esperad escúchame por favor paul tiene a mi familia hasta que sepa que están a salvo estoy atrapada aquí a merced de peigan ¿y eso qué tiene que ver conmigo? la senda dorada quiere a paul muerto debo salvar a mi familia ayudémonos ambos ¿cómo? ¿cómo? te ayudaré a regresar a tu bastión ok he colocado un poquito mejor el micro ahí estamos ahí ya está vale pues yo creo que lo voy a dejar aquí ha sido hoy un día bastante productivo ahora esto la arena vale vale que puedo luchar aquí de acuerdo la boca de la locura joder mira la boca de la locura bueno creo que lo voy a dejar aquí chavales yo creo que va a estar que está bastante bien el vídeo ya de hoy hemos desbloqueado esta zona hemos hecho una misión luego pues iremos aquí a nuestra casa que es la siguiente misión creo y nada yo creo que ya está bastante bien hoy el vídeo ya de hoy porque hemos hecho bastantes cosas bastante 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 cosas bueno espero que haya gustado como siempre si dejáis un like pues se agradece como siempre que nunca os obligo y si veo que eso que si os gusta y abotáis la serie pues yo lo miro como diciendo que bueno os está gustando y subo así más a menudo pues esto más Far Cry y nada dicho hecho ahora si quito este cartel y termino aquí un saludo chavales adiós